Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Elecciones en Venezuela. Gobierno y oposición buscan consenso sobre fecha de presidenciales. Ha habido una amplia gama de propuestas de fechas que van a permitir un análisis profundo y probablemente conseguir una fórmula de consenso, así dijo Jorge Rodríguez. El gobierno y la oposición de Venezuela retomaron este lunes contactos en el marco de la mesa de negociación en busca de consenso para definir la fecha de las elecciones presidenciales de este año, aunque sin anunciar avances. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La reunión se hizo como parte de un proceso más amplio impulsado por el Parlamento venezolano de mayoría oficialista para elaborar una propuesta del cronograma de las elecciones en las que se espera que Nicolás Maduro aspire a un nuevo periodo de seis años. El proceso de consultas iniciado por el Parlamento es paralelo al proceso de diálogo e incluyó la participación de actores políticos alejados de la oposición tradicional, así como sectores académicos, empresariales y gremiales. Las presidenciales de este año aún no tienen fecha, aunque un acuerdo suscrito en octubre pasado en Barbaos comprendía que los comicios se celebrarán en el segundo semestre del año con observación de la Unión Europea. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Vienen como anillo al dedo los argumentos del fiscal del terror chavista, obviamente un criminal persecutor de lesa humanidad que en cada pronunciamiento se culpabiliza más ante las autoridades judiciales del mundo. El tema de la peste viene por las diez plagas de Egipto, que eran diferentes tipos de plagas. Yo creo que la plaga del odio, del rencor, del resentimiento y la mentira, que lo único que busca es aniquilar moralmente a una persona, quedó en evidencia en los argumentos, sin argumentos, del fiscal del terror William Saab. No dice nada, mete intriga, odio, rencor. ¿Qué dice? Que es espía. Semejante acusación, Idaña, espía. ¿Espía de quién? Entonces relaciona ese supuesto espionaje absolutamente falaz, mentiroso, con la relación personal de Rocío. Entonces se mete en la intimidad, en la oscuridad, en turbia, porque eso es todo lo que son, Idaña. Entonces queda, es como anillo al dedo lo que ese pronunciamiento hace respecto al capítulo que vamos a observar del odio, porque es odio, destilan rencor, resentimiento y no hay un solo argumento jurídico. Unos mapas, por favor, todos tenemos mapas, todos, cualquier libro tiene mapas. Entonces, a partir de algo muy turbio, enredan a un argumento que quedó entre los señalamientos, creo que de su hija, de una ciudadana ejemplar. Porque si hay alguien ejemplar, insisto, es Rocío San Miguel, una mujer intachable de una sola pieza. Jamás se prestaría a estos eventos con los que quieran enredar. Pero fíjate cómo tratan de enturbiar, Idaña, con lo más íntimo, con lo más personal, generando la sospecha de quién es lo que lo conocemos. Y ojalá todos los que nos estén escuchando queden absolutamente claros. Y qué bueno que esto viene a colación con ese gran ejercicio soviético que es el odio, el rencor y la intriga. Porque lo que acabamos de escuchar del fiscal de terror es pura mentira, pura falacia. Esto es una mujer íntegra, perdón, una mujer íntegra que está totalmente vinculada con el Estado de Derecho. Y eso es lo que es, Rocío. Bueno, a ver, antes que eso, Idaña, y quiero atajarlo porque es muy importante destacarlo. Presentaste el escenario de diálogo de hoy de la plataforma unitaria con el régimen chavista. Plataforma unitaria, pese al respeto que le tengo a mi amigo Gerardo Blay, que está muy disminuida. Plataforma unitaria que representa un menos del 5% de la población venezolana según las últimas elecciones. Y tú bien lo señalas, y también lo señala María Corina. María Corina representa legítimamente la voluntad de una nación que le ha exigido que se postule a unas elecciones. Entonces, en ese diálogo yo no vi a representantes de María Corina hablando de un calendario electoral que la incluya a ella. Y aquí, si quiero, no sé si tenga tiempo para hacer esta reflexión. Tengo dos minutos para hacer la reflexión. Asla, tienes dos minutos. Aquí, ¿tú sabes quién nos enredó en este marasmo? ¿Por qué este diálogo, estas mentiras una tras otra y esta oportunidad que está habiendo el régimen de meternos en un calendario electoral viene de una exigencia combinada de la administración Biden guiada o liderada por este personaje que tanto daño nos ha hecho? Y Dani, disculpa que lo diga, porque yo escucho hoy el nuevo diálogo y es simplemente una falacia tras otra falacia tras otra falacia en donde los únicos que salen beneficiados son los criminales y corruptos del régimen. ¿Y por qué digo esto? Porque el diálogo de Noruega o el acuerdo de Noruega no contemplaba que a la representante de la oposición, insisto, como dice ella, mandataria, de dos millones y medio de venezolanos que legitiman esa representatividad que sus representantes o su equipo más cercano estuviera encarcelado. O que una activista intachable de derechos humanos como Rocía Sanmiguel no solo está encarcelada, sino ahora, como acabamos de ver, completamente, bueno, no lo van a poder lograr porque hay todas esas mentiras y todas esas patrañas de esa manada de criminales no obedecen ni obedecerán jamás ni podrán tachar a una ciudadana ejemplar como Rocío, pero sin embargo nos enturbian y nos ponen en una posición de mucha desventaja porque ahora, como dice el representante del régimen, Jorge Rodríguez, bueno, ellos han conversado con muchos partidos políticos y creo que mencionan la cifra de 40. Es que es simple, Gustavo, esto no fue lo que se habló, esto no fue lo que... O sea, la realidad cambió. El acuerdo de Barbados se hizo en otra realidad, en otro marco. O sea, ¿sobre qué estamos discutiendo? Podemos discutir y podemos hablar, pero lo que no se puede es pensar en un cronograma electoral con una defensora de derechos humanos de la talla de Rocío Presa y sobre la base de que va a haber otro candidato que no fue elegido por los venezolanos. Dani, ¿tú sabes qué me preocupa, Idania? ¿Qué? Particularmente, ya que es lo que venía, la conclusión, es que hay como un tufillo de que ahora la administración Biden y este sector Plataforma Unitaria y este grupo de malandros alacranes que han querido pasar como representantes de la oposición vayan a plantear un calendario electoral en el que no se encuentre María Corina Machado. Y esa trampa que ya la anunció el renunciado Juan González en la que los venezolanos no podemos caer. Y yo que le di mi confianza a María Corina y se la sigo dando y tú seguramente igual, no podemos permitir que una macolla que representan el 5% y a un gobierno extranjero a quien le agradecemos muchísimas cosas pero que en el caso específico de Juan González nos ha metido en un callejón sin salida no podemos permitir que el mandato que nosotros le hemos ofrecido a nuestra líder, no solo candidata, líder quede en un naufragio inaceptable desde el punto de vista político. Entonces creo que estamos en un momento muy difícil que tenemos que enfrentar con mucha decisión y de verdad y mucha determinación cada uno de los ciudadanos. Te tengo que interrumpir aquí porque quiero ver quiero compartir con nuestra teleaudiencia el tercer capítulo de La Peste que es sobre el odio para poderte pedir un minuto que es lo que nos queda ya a la vuelta el odio, el odio que Hugo Chávez de alguna manera sembró en Venezuela. Este es el tercer capítulo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana Somos Noticias al Día Somos Noticias al Día